Recién de los Nayar que están abonados a la inmunidad. Bueno, ¿por qué será eso? No sé. Estamos intentando averiguarlo. A ver... La inmunidad hoy se la vamos a dar a Pi... No, no. A Nacho. A Nacho. A Nacho. Recibe entonces la inmunidad Nacho, el Messi. Una costumbre ya el Rojo darle la inmunidad a Nacho, que va ahí o cabizbajo. Ellos saben que si Nacho queda en la fila, el hermano lo va a salvar. Y nosotros medio, como para no exponerlo a él, que es nuestro compañero, y para que tampoco utilice esa estrategia, le damos la inmunidad a Nacho. Y por otro lado, necesitamos que Pity siga jugando en los duelos, porque es el hombre tal vez más flojito ahora. Siempre hay fiesta en lo de los Messi, entonces si no, no nos dejan entrar de una parte. Entonces, bueno, se va a una. Si se va a una. Se corta la joda, entonces le referimos. Joda hasta que termine el combate y bueno. Y después no vuelan. Inmunidad Nacho porque la quinta de Paya está en refacción, están haciendo un par de cosas. Cuando termina la quinta, los dos chau, se van los dos. Ay, ay, ay. ¿Será solo por la quinta o habrá otro motivo? Bueno, ese era el testimonio de los participantes del equipo.